Música Dice, dice Toma que toma Dicen que vine pensando Ale Dicen que vine pensando y solamente en tu cara Y no me importa el cansancio Y no me importa el cansancio La noche frío y el agua Y cuando llega Rocío Y a la armita me fui Y a la armita me fui Y a rezar por bulería Cogió la vía y me dijo que le rezar otra vez Cada sentido calofrío Yolé, yolé Yolé, yolé Eres la luz de mi arma Y la estrella que me guía Nunca podré Agradecerte ni pagarte Lo que haces por mi vida Ni de dónde me sacaste Porque Rocío Tú eres pa' mí El que me llena de ilusiones La que le da sentido a mi vida Y la inspiración de todas mis canciones Porque Rocío Tú eres pa' mí La que me llena de ilusiones La que le da sentido a mi vida Y la inspiración de todas mis canciones Porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena Suena ya Gloria bendita Y al cantar por las arenas Porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena Y al tamborín ¿Qué nombre tienes Rocío? ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena ¡Ale, yola viendo Rocío! ¡Ale, yola viendo Rocío! ¡Ale, yola!